Muchas gracias, señora presidenta. Lamento que no esté hoy aquí el señor Rajoy, porque hemos tenido buenos debates y me hubiera gustado despedirme de él. Pero me imagino que debe estar recogiendo los papeles o preparando la mudanza. Aunque parezca un contrasentido, quiero empezar mi discurso felicitando al señor Rajoy. Hoy ha hecho un buen debate, ha estado ocurrente y por eso estoy seguro que hará un grandísimo papel como jefe de la oposición. Porque, señores del PP, y yo me hubiera gustado dirigirme al señor Rajoy, señores del PP, la función ha terminado. Ya sabemos que ustedes no quieren levantarse del sillón, que pretenden seguir aferrados a él. Pero esto se acabó. Acabó la pasada semana en la Audiencia Nacional, cuando quedaron acreditadas dos cosas. Que el Partido Popular ha funcionado como una organización delictiva con el Grupo Correa. Y que el presidente del Gobierno mintió en sede judicial. Ayer la gran ovación que se le dedicó, incluso las de hoy, sonaba a despedida. Señores del PP, como decía aquella canción de Paloma San Basilio, la fiesta terminó. Se lo ha dicho hasta su socio prioritario, el señor Rivera, que debe estar preparando su discurso en el día más terrible del mundo. Su socio prioritario, ese que les está comiendo el terreno cada día, se lo dijo. La fiesta terminó. Lo que pasó, pasó. No insistas más. No hay magia ya en tus manos. La fiesta terminó. Señores del PP, ustedes han llegado al final de la escapada. Y estamos hoy aquí porque, como dijo la señora Cospedal, algunas personas hacían cosas. Algunas personas hacían cosas. Cosas feas. Cosas feas. Ilegales. Traduzco al castellano, para que lo entendamos. Cargos y militantes del PP adjudicaban obras y servicios a empresas amigas. A cambio de mordidas y de pagos en negro. Que alimentaban la caja B del Partido Popular con un tesorero. Todos los tesoreros del PP están imputados, ¿eh? Con un tesorero, el que está ahora en la prisión, que las cobraba y que luego las repartía con la generosidad que caracterizan a los tesoreros del Partido Popular. Entre ellos, a un tal M. Rajoy, que aún no hemos averiguado quién es. Eso es lo que han dicho los jueces y, además, que el presidente mintió. Pero, ¿un presidente que miente a la justicia merece ser presidente de este país? ¿Alguien le daría la confianza a un presidente que miente en sede judicial? Si miente en sede judicial, ¿cómo no va a mentir en otro sitio? Mira, el señor Rajoy tenía que haber tomado alguna decisión. Pero los verbos de acción ya sabemos que no le gustan mucho. ¿Tendría que haber dimitido? Bueno, aún llega tiempo de dimitir. Tendría que haber convocado elecciones o convocado una moción de confianza. Pero al señor Rajoy le gustan poco los verbos de acción. Estamos aquí y leo textual. El PP creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública. Usted intenta desacreditar esta moción de censura. Gobierno Frankenstein. Moción Frankenstein. Cristo. Pero si los presupuestos que han sacado adelante son unos presupuestos Frankenstein. Han necesitado siete partidos para que salgan adelante. Y el señor Rajoy necesitó a seis partidos para salir adelante. ¿Cómo se atreven ustedes a descalificar una moción legítima, constitucional? Constitucional. Mire, aquí cada uno de los que está aquí representa a miles de personas. Y el voto a cualquier persona que está aquí merece un respeto. El mismo respeto que los que han votado el PP, que los que han votado Esquerra, PSOE, Ciudadanos, Compromís, Podemos, etc. El mismo respeto. Nos hacen miedo con lo que nos está costando. Pues mire, hoy la prima de riesgo ha bajado y la bolsa ha subido en plena discusión de la moción de censura. Y ustedes siempre han hablado de mercados, pero nunca de personas. Nunca de personas. ¿Cuánto nos ha costado su corrupción? ¿Cuánto nos han costado sus sobrecostes? ¿Cuánto nos han costado sus cuentas en Suiza? ¿Cuánto nos han costado los más de 300 casos aislados de corrupción del Partido Popular? ¿Cuánto? Yo creo que el PP debería pedir perdón a todos esos empresarios que licitaban honradamente, presentaban suplica, pero que nunca ganaban. Porque siempre ganaban los mismos, aquellos que pagaban la mordida. A las empresas amigas deberían pedir perdón a esas empresas, a esos autónomos y a esos trabajadores que perdieron empleo porque sus empresas nunca ganaban un concurso público. Y, además, nos quieren hacer creer que o gobierna el PP o esto es el caos. Vienen las diez plagas de Egipto. Oigan, hay muchos gobiernos estables sin el PP. Muchísimos. Mire, el gobierno del Botanic, que ustedes decían, el gobierno del Titanic se va a ir a pique en nada. Pues, señores, estamos gobernando, estamos gobernando bien, estamos gobernando mejor que cuando estaba el PP. Porque gobernamos para las personas. Le doy un dato. La confianza empresarial... Silencio, por favor. Silencio. La confianza empresarial ha subido en la Comunidad Valenciana en el último trimestre, en Navarra y en las Baleares. Tres gobiernos donde el PP está en la oposición. Así que, menos lobos. Menos lobos. Paso porque no me va a dar tiempo. Bueno, esta es una moción de higiene democrática. Decidimos si queremos que este partido gobierne, que este presidente siga marcando el tiempo político de este país o si queremos ponerle en la oposición. Y aquí hoy no nos podemos poner de perfil. No nos podemos poner de perfil. O estamos con la decencia o estamos con la corrupción. Y esto va por el señor Rivera, que no está, pero, en fin, me imagino que debe estar preparando su discurso. Dejen de una puñetera vez la calculadora. Dejen de mirar los sondeos. Dejen de pensar lo que les conviene a los ciudadanos y piensen por una vez lo que les conviene a los españoles. ¿Qué les conviene a los ciudadanos españoles? Los ciudadanos hablaron no hace ni dos años. Ni dos años. Y tan legítimo era un gobierno como el que ustedes apoyaron, como el que puede salir mañana de aquí. Por tanto, respeto, respeto a cualquier gobierno. Y déjense de trucos para despistar. Mañana nos hacemos una foto. Y hay que estar o en una foto o en otra foto. Señores de Ciudadanos, tienen que elegir. No pueden estar en las dos fotos a la vez. Ya sé que les gusta estar en las dos fotos. Pero aquí hay una foto. La decencia y la indignidad. Por tanto, ustedes decidan. Y señor Pedro Sánchez, supongo que en la réplica podré decirle lo que no me ha dado tiempo a replicar. Pero antes de acabar, reiterar que nosotros preferíamos, ya hace mucho tiempo, hace dos años, preferíamos un presidente socialista a uno popular. Se lo dije personalmente, insistimos, hicimos lo que pudimos y no pudo ser. Espero que realmente de hoy salga definitivamente que el señor Rajoy pueda irse, pueda venirse allí, a Tierras Valencianas, a Santa Pola, a recuperar su oficina del registro de la propiedad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que el señor Rajoy debería estar aquí. Me lo manifiesta mucha gente por los tuits. Yo creo que hubiera sido una manera digna de terminar. Pero, en fin, cada uno hace lo que cree que debe hacer. Señor Sánchez, usted sabe que siempre hemos apostado por aquello que decía aquel libro de Ernest Lluc, por la vía valenciana, por el gobierno del Botanic. Y apostamos con aquel acuerdo del Prado porque hace dos años, insistimos, podíamos estar gobernando. Seguro, seguro, señor Sánchez, que no habría 40 leyes paralizadas aquí. Seguro que la ley Mordaza o la reforma laboral serían pasado. Seguro que habría un presidente decente en radiotelevisión, que se aplicaría la ley de la dependencia, que las pensiones hubieran subido hace tiempo o que el copago farmacéutico sería historia. Y tantas y tantas y tantas cosas que hubiéramos podido hacer ya. Pero a compromiso no nos gusta mirar al pasado. Queremos mirar al presente y al futuro. Esto es pasado, esto es futuro. Por tanto, miremos al futuro. Hoy votaremos su candidatura a presidente y volvemos a reiterar nuestro compromiso por un gobierno de progreso. Lo hicimos con aquel intento del acuerdo del Prado y lo hemos hecho siempre. Pero ustedes no son mayoría y, por tanto, tendrán que negociar. Y, mire, el sistema de financiación para nosotros es primordial. Nos gusta su simpatía. Nos gusta su empatía. Pero lo que queremos es su compromiso y su voluntad que estos señores no hicieron como tenían obligación de hacer cuando tenían mayoría absoluta. Por tanto, un sistema de financiación es absolutamente inaplazable. Tenemos que hablar de la deuda. Tenemos que hablar de las leyes que estos señores paralizan. Leyes que van para las personas allá y que estos señores y señoras paralizan. Y, para acabar, no los defraude, señor Sánchez. No defraude a tanta y tanta gente que puso su esperanza en que fuéramos capaces de construir un gobierno limpio, honesto, honrado y un gobierno que trabaje para las personas y para la convivencia de los pueblos. Es posible, señor Sánchez, es posible, señores diputados, si mañana hacemos que Mariano Rajoy y el PP sean historia. Muchas gracias.